Primera sensación de vestir la camiseta que tanto querés y que tanto luchaste por estar en Peñarol. Sí, la verdad que espectacular, ¿no? El recibimiento de la gente, que hayan venido, no es fácil cuando no es un partido oficial. Y bueno, la verdad que el cariño, de la manera que lo demostramos, fue espectacular. Y bueno, feliz, ¿no? Feliz de haber tenido la posibilidad de jugar en el estadio, pero vistiendo la camiseta de Peñarol y no la de la selección. Así que, bueno, esperemos que hagamos un buen campeonato y podamos seguir dándoles alegría a toda la gente de Peñarol. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué se siente ser el mesías, el salvador? Ya que toda la hinchada de Peñarol piensa en eso, que venís a salvar a Peñarol que últimamente no está bien. No, yo no me siento así. Así que el torneo pasado terminamos siendo campeón del clausura. Después en la semifinal no terminaron, no se dio el título del uruguayo, pero habían hecho una buena primera etapa del año. Y bueno, ahora comienza todo de cero y bueno, esperemos poder aportar. Cada uno es lo suyo, ¿no? Yo lo mío y para nada, no me siento de esa manera, sino que vengo a hacer lo que hice en todos lados donde fui. Tratar de disfrutar, de sentirme cómodo, como me estoy sintiendo acá con los compañeros. Y tratar de aportar, ya sea jugando, con jugadas, o asistiendo, o haciendo goles, unos cuantos puntos para que podamos estar ahí peleando. Diego, buenas tardes. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Haber convertido dos goles o que la hinchada de Peñarol te haya recibido de esta manera? Ah, todo, ¿no? Todo. Sin lugar a dudas que el hecho de que estuvieran amigos, familia, un montón de gente que hacía tiempo que no venían al estadio. Y bueno, el hecho de que haya venido a Peñarol, están volviendo. Y obviamente que toda la gente, toda la hinchada de Peñarol, de la manera que acompañaron, como te decía, ¿no? Cuando es más difícil, cuando no es un partido oficial. Y en este caso, la verdad que ellos vinieron y un buen número de gente y la verdad que contentos. Buenas noches, Diego. ¿En qué momento de tu carrera te agarra la llegada a Peñarol? Bien. Bien, la verdad que me agarra muy bien. Así que, con mucha experiencia y con ganas, ¿no? Me agarra físicamente, me siento muy bien, futbolísticamente. Y bueno, espero poder ayudar, aportar para que podamos hacer una buena campaña, ¿no? Diego. Por acá, Diego. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por los dos goles. Gracias. Y por el gran recibimiento que tuviste de toda la hinchada de Peñarol. Se terminó desde que llegaste a la posta del lago, de todo lo que se habló de tu llegada a Peñarol. Se empieza ahora el fin de semana lo que es el torneo de apertura. Y bueno, es el fútbol uruguayo. ¿Qué pensamiento tenés para un torneo que es muy importante para nosotros ganarlo? Y ¿cuál sería tu mensaje a la hinchada de Peñarol? No, que va a ser un torneo muy complicado, ¿no? Difícil. No se le hace fácil a ningún equipo, y menos a Peñarol. Y bueno, estamos tratando de prepararnos de la mejor manera para poder ser protagonistas, como lo merece la camiseta, y poder estar ahí peleando en los primeros puestos. Pero sabemos que va a ser un campeonato difícil porque todos los equipos juegan muy bien. Hoy en día el fútbol mundial ya ha cambiado, ya no hay ese respeto que había antes por las camisetas que vestís, sino que el jugador de fútbol sabe que, bueno, teniendo buenas condiciones, un buen equipo, puede enfrentar a cualquier equipo. Y es el caso del fútbol uruguayo, como cualquier fútbol mundial. Y hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, humildad, y tratar de trabajar los partidos para poder sacar los tres puntos, que al final de todo es lo más importante. Diego, ¿qué tal por acá? Apenas se cobró el penal, fuiste directo al punto de penal a agarrar la pelota y patear. Si hablaste con Aguiar, que era uno de los últimos pateadores que pateó a nuestros amistosos, o ya había quedado encargado que si había un penal ibas a patear tú. No, sí, no, primero no, no fui directo, sino que, bueno, se dio el penal y, bueno, estaba, Pablo había designado tanto al Canario a mí, bueno, y que entre nosotros dos decidiéramos quién patea el penal. Y obviamente uno por respeto, que llega recién al club, hay jugadores que, bueno, lo estaban haciendo antes y en el caso del Canario lo había hecho también. Entonces, nada, estaba esperando a ver qué es lo que quería hacer, lo vi que él iba corriendo y, bueno, pensé que lo iba a patear, no iba a tener ningún problema. Y él me dijo, no, no, digo, patealo vos, así que, bueno, nada, me puse ahí y traté de estar lo más tranquilo posible para que se diera el gol. Diego, te quiero preguntar sobre lo futbolístico. Arrancaste a la izquierda, después te fuiste para la Olímpica. Como queriendo encontrar tu lugar ahí en el partido, te buscaste con Zalayetas, vi que se miraban y trataban de hacer paredes. También salía bien jugada de atrás, ¿no?, con Nández y con Valverde y con Aguiar. Estás encontrando tu lugar en el juego, sobre todo en los circuitos, que creo que es lo que te debe ocupar en la mente ahora, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que sí. Es algo que necesitamos, tenemos que seguir haciéndolo y esto es, no tuvimos oportunidad de jugar tantas veces juntos, sí, entrenar. Y, bueno, lo fundamental es a medida que va pasando el tiempo y los partidos, seguir agarrando esa conexión y poder hacerlo mucho más fácil cuanto antes, ¿no? Entonces, sí, la idea es moverme por el frente de ataque y llegar, ya sea como volante o como delantero y, bueno, estar cerca del gol ayudando a Ifrán o a Marcelo o quien le toque jugar, ¿no? Digo, creo que había mucha expectativa por este primer partido, hablando también de la parte futbolística. La gente lo aprobó, me parece, fue muy bueno, digamos, el resultado por parte de lo que se vio dentro de la cancha. O sea, ¿vos cómo te viviste? Sí, no, bien, digo, en fin, sé, había que ganarse, había que intentar jugar bien. Obviamente es un partido amistoso y ahora viene la verdad, ¿no? Como es el partido del próximo fin de semana. Jugamos contra un gran equipo, ¿no? Que juega bien, uno de los que creo que hoy en día en el fútbol uruguayo maneja mejor la pelota, ¿no? Con jugadores jóvenes y que han hecho una buena Copa Libertadores también. Así que no iba a ser nada fácil, el equipo nuestro se está armando y, es decir, ahí hemos llegado jugadores nuevos que nos tenemos que estar adaptando al sistema, ¿no? Entonces, diferente a capaz que lo que hoy en día Wander maneja. Pero, bueno, se ganó, se intentó jugar bien, por momentos ellos manejaron muy bien la pelota también y, bueno, lo importante es que también a la hora de atacar el equipo fue punzante, ¿no? Que eso es importante también. Diego, en la mitad de la cancha jugaste con dos futbolistas muy jóvenes. Uno de 17 años y luego Nández que también está siendo una de las figuras de nuestras selecciones juveniles. ¿Pensás que ahí está uno de los futuros de nuestra selección uruguaya? Y también, ¿cómo viste el rendimiento de ellos dos, en especial de Valverde que es muy jovencito y te dio el pase del gol también? Sí, la verdad que 17 años, imagínate, jugando la primera de Peñarol. La verdad que tiene un futuro enorme, ¿no? Ojalá que pueda seguir los pasos que tiene que seguir todo adolescente y que pueda triunfar de las condiciones que él tiene para poder hacerlo. Es un gran chico y juega muy bien. La verdad, tiene una visión, un toque de pelota que no es normal en un joven de 17 años. Y de la manera que ha jugado hoy, imagínate, se ha sentido muy bien y ha hecho un gran partido. Y 7 años, la verdad que yo a esa edad no estaba ni en los planes de estar en primera división, así que imagínate. Y bueno, en el caso de Naitán, todos sabemos la capacidad defensiva que tiene, que siempre está cubriendo. Y también otro jugador que, al caso de él, como de Gastón Boruseaga, la verdad que hay grandes jóvenes y otros que no han tenido oportunidad de estar hoy dentro del plantel, pero que comparten con nosotros el día a día. Y la verdad que se ven muchas promesas que ojalá que se puedan ir apareciendo dentro de la primera y que cada uno siga los pasos correspondientes para que puedan triunfar. Diego, por acá, buenas noches. Diego, sabemos que a veces el hincha de fútbol es bastante difícil de poder conformar y también de ganar. Decisiones de la dirigencia de Peñarol todavía no lo tienen conforme de todo al hincha porque extrañan todavía al Tony Pacheco y mismo en el partido se lo hicieron saber con reproches. ¿Crees que eso te va a llevar con más dificultad a ganarte el cariño y el amor del hincha? No pienso en nada de eso, sinceramente. Yo soy Diego y trato de jugar al fútbol, como lo hice cuando era chico, hasta el día de hoy, y no pienso en nada de nada, sino que salgo a jugar, trato de hacer lo mío y cada uno tiene el nombre que tiene, sea conocido o no, y trato de hacer lo mío de la mejor manera. Así que, sinceramente, no me pongo a pensar. Trato de disfrutar este momento y hacer lo mío que me piden el entrenador, mis compañeros, tratar de ayudarlo de la mejor manera para que logremos los puntos. Esos temas no me corresponden a mí, ni sinceramente no me quita el sueño, sino que yo hago lo que tengo que hacer. Diego, sigo con lo futbolístico. Quiero preguntarte por el tema de la marca. Vos tenés experiencia europea. La marca en Europa es distinta que la marca que nos caracteriza acá en el fútbol uruguayo, donde es más física, más al choque. ¿Lo tenés pensado como un obstáculo, como algo que tenés que verlo? ¿Si la marca es distinta, si te van a chocar más, te van a marcar más a presión? No, no, sé que va a ser difícil, obviamente. Y sí, sabés que van a estar mucho más atentos de vos. Pero bueno, también eso lleva a que, si llego a tener más marca o no, compañeros míos van a quedar solos también. Así que es el fútbol y no es conmigo, pasa con todos los jugadores y uno tiene que tratar de ir superando esos obstáculos y haciendo de la mejor manera. Todos los fútbols que me tocó estar son complicados, no hay ninguno fácil y este no va a ser la sección. Así que nada, tengo que estar de la mejor manera y tratar de poder rendir las expectativas de lo que me pide Pablo y poder ayudar a mis compañeros. Diego, hablamos mucho de las sorpresas que iba a haber hoy y de la parte emotiva. ¿El momento de mayor emoción fue cuando tu padre te fue hasta la mitad de la cancha y te entregó la camiseta que él vistió acá en Peñarol y logró grandes triunfos? Sí, sin duda la duda que sí, tener la posibilidad. Yo creo, para mí, pero obviamente mi viejo, que tuve la oportunidad de ganar todo con Peñarol y bueno, verme jugar como me ha visto jugar en todas mis carreras y en la selección debe haber sido algo espectacular. Yo creo que todo el mundo te lo dice, que tienes hijos es algo que te cambia y tener la posibilidad de que tu hijo haya seguido los mismos pasos que el padre creo que debe ser algo espectacular. Para mí, como hijo, es un orgullo y tenerlo acá conmigo, que pueda disfrutar de este momento. Ojalá que se dé de esta manera en este periodo acá con Peñarol y sí, tener esa camiseta. Espero que me la dé, porque a veces me termina dando la camiseta y después se la termina quedando él como me ha pasado otras veces, así que bueno, voy a llegar a casa a ver si la tengo.